La banda MS ya tiene su propio billete de lotería. Pues agradecido con la Lotería Nacional de hacernos parte de este billete conmemorativo por nuestros 18 años de la banda MS. Estas fueron las palabras de Sergio Lizarraga, líder de la agrupación, con respecto a este nuevo logro. Por otro lado, cuestionamos al músico sobre los problemas legales que enfrenta con su disquera Cristian Nodal, quien recientemente grabó con la MS la canción Sin Vergüenza. Yo la verdad ignoro todos los problemas que pueda tener mi compañero. Yo la verdad, la canción a mí me encanta y es lo que me enfoco. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.